Y llegaste a tu cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Igual le doy gracias a mi esposa que hoy va a ser, bueno sí va a ser mi esposa hoy Igual va a estar mis hijos, le doy gracias a mi suegra y a mis cuñados por estar con nosotros A toda la gente que va a estar con nosotros igual muchas gracias Eso es todo Porque tú me enseñaste su valor Nuestro amor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Te deseo lo mejor La representación de mi padre Que por fuerza trabajo No puede venir pero que él está echándole ganas por nosotros Nosotros también por él Y yo estoy en representación de él Que siempre he estado Siempre voy a estar para ti Para mi hermano Para todos Y hoy que este día Como la única mujer Te deseo lo mejor Estás haciendo lo mejor Que yo siempre te desee Que siempre quise que fuera esto Que siempre te lo pedí Y se hizo Y siempre quería verte así Y te deseo lo mejor Gracias Pues yo hija Yo también te deseo lo mejor Porque así como dice tu hermano Te quería más bebas Y se cumplió Se cumplió Y ya sabes Estamos contigo Y espero que seas feliz siempre De toda tu vida Y que sigas el ejemplo Que nosotros te hemos dado Y en nombre de tu padre Ya sabes Te doy tu bendición Y que Dios te acompañe Y te cuide Y siempre adelante Con tus hijos Y tu esposo Que ahora Para siempre Mucha suerte a tu familia Te doy tu familia Te doy tu familia Te doy tu familia